Hola, ¿cómo están? Soy Giovanni Eva, yo les tengo un episodio muy muy especial porque... ¿Pika? ¿Pika? Chequense esto. Si lo tuyo es ver a pequeños animales con superpoderes pelear hasta la muerte, te recomiendo Detective Pikachu. Detective Pikachu es la primera adaptación de Pokémon a la gran pantalla con seres humanos en live action. Han pasado más de 20 años y es la primera película de Pokémon que tenemos. La verdad, la verdad, está muy tierna, está adorable, está muy graciosa y si eres como yo que creció con Pokémon cuando eran chavitos, te va a traer todas las memorias y te la vas a pasar increíble. Lo mejor es que la comida es tanto para niños como para adultos porque ahí tiene algunas cosas muy picosas para nosotros que ya estamos más grandes y se la van a pasar excelente. Pikachu es adorable, se nota que le echaron todos los millones de dineros a su animación porque su pelito se ve de verdad, esos ojos gigantes que tiene, ay no, 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 es guau, guau, guau. ¿Y quién no ama ver a Omar Chaparro como un entrenador de Charizard? Además, lo más divertido de todo es estar reconociendo a los Pokémon y estar a Jigglypuff, Snorlax, Pikachu, otro Pikachu, ya no me sé más, Jigglypuff. En conclusión, si creciste con Pokémon como yo, te va a encantar y si ya eres grande y tienes hijos, pues llévalos porque también les va a encantar muchísimo. Eso es todo, de mi parte soy Giovanni y además no te hagas que las palomitas, hasta la próxima. Música 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 Música